¿Qué es lo que leo a la radio? Por eso yo creo que es una forma de violencia demencial, pero muy sana. Por otro lado, hay mucha psicología respecto a lo mal que hace que hace con los entripados cuando uno discrepa. Mi tema, por lo menos para lo que él me planteaba sobre qué me interesaba más hablar, y ahora, tanto en términos personales como profesionales, me parece que el gran tema para hablar en relación a política exterior, desde el punto de vista argentino, es la integración regional, es, creo, o debería ser la autoridad en materia de política exterior, tanto en el lugar fundamental como en los foros de este tipo. Por otro lado, la integración ya no es una cuestión ideológica como lo fue durante mucho tiempo, es una necesidad, es una necesidad económica, es una necesidad política, y por supuesto también es una necesidad social, porque tanto lo político como lo económico derrama luego sobre lo que nos pasa a las personas. En este punto, ya que fuimos presentados como representantes de medios, y bien, aclaro, no soy el vocero de Tiempo Argentino, porque Tiempo Argentino es un colectivo muy diverso, tiene por supuesto una línea editorial, sí hay una cosa que tiene Tiempo Argentino, en la que yo me represento, que es la de tratar de ver el vaso medio lleno y el medio vacío. Es una novedad, en términos periodísticos, por lo menos en mis 25 años de profesión, tratar de ver el vaso medio lleno, porque habitualmente estamos más acostumbrados a ver el medio vacío, digamos, en términos de presentación de noticias. Voy a empezar por el medio lleno, en términos de integración, que es la conformación de la CELAP. Yo creo que la conformación de la CELAP es una gran noticia, en términos históricos, porque por primera vez la región, por primera vez en los últimos dos siglos, salvo aquellos intentos iniciales, luego iban a San Martín y compañía, la política regional aceptó sentarse en torno a una mesa para discutir qué cosas nos separan. Y esto ya de por sí era un tema bastante complicado, que se había complicado muchísimo, ustedes lo saben muy bien, y que haber dado ese paso de la complicación a la discusión, me parece que fue un primer paso muy importante, y luego de eso, la integración de la CELAP como síntesis de otras existencias que también están vigentes, la UNASUR, las experiencias más vinculadas a los vehículos comerciales, el marco sur, la experiencia del pacífico y demás, me parece que la CELAP es el primer intento serio, por ahora en etapa germinal, muy serio, de llevar adelante este sueño que tenemos algunos, por lo menos yo no niego a ser un fanático de la integración, conceptual y políticamente, pero más allá de eso, me parece que, insisto con la idea de que más allá de la cuestión ideológica, es una necesidad, y la CELAP viene a intentar llevar adelante esa posibilidad, y ahora voy al vaso medio vacío, con muchas dificultades, anoté cinco, para prepararme para esta charla, me puse a escribir, ustedes saben que lo que hacemos gráfica, pensamos mejor por escrito, dije voy a escribir algo, y escribí 25.000 caracteres, no los voy a leer, pero anoté cinco desafíos, los ordené en función de un criterio propio, de lo que creo son los más, que van desde los más accesibles, en términos de resolución, a los más difíciles, el primer desafío que yo veo en términos de integración, es que todavía existen conflictos irresueltos, conflictos políticos irresueltos, algunos de ellos vinculados, por ejemplo, la cuestión de Dimitri fue histórica, Chile con Bolivia y Perú, ustedes saben por ejemplo que Chile es el tercer país comprador de armas del mundo, y su hipótesis de conflicto son dos países de la región, es decir, Bolivia y Perú son las dos hipótesis de conflicto, que explican por qué Chile se arma, y esa es una situación que la región debe abordar rápidamente, porque no es solamente una hipótesis, sino que tiene una consecuencia por ahora material, no cruesta, pero el hecho de armarse en esa hipótesis de conflicto, habla de que no es solamente una cuestión que integra la mesa de arena de relaciones exteriores de Chile, por supuesto que lo salen muy bien, hay conflictos limítrofes políticos muy serios, históricos, interés con lo de Venezuela, en fin, hay varios conflictos irresueltos en la región, lo que como primer punto quizá de más fácil resolución, y vuelvo al tema de la cela, porque todo esto, afortunadamente en los tiempos corren, existe la chance de resolverse todavía la discusión. Ahora, esto no se quiere decir sencillo, este fin de semana va a haber una reunión entre cancilleres de Venezuela y Colombia, luego de una escalada, que hacía pensar que esto no se va a dar por no tan prontamente. Es decir, existen mecanismos para forzar esto, la reunión del fin de semana es una reunión forzada por la comunidad regional, comunidad política regional, los países de la región tomaron nota de la peligrosidad, de la escalada que se venía llevando en esa crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, la crisis fronteriza que por supuesto tiene otros condimentos, y se forzó esta situación de una reunión de cancilleres, que es una forma saludable de resolver conflictos. Esto no significa que por supuesto de manera automática se vayan a resolver, pero es uno de los primeros desafíos que yo veo para que la integración política, la integración en términos más generales, de la región se lleve adelante. El segundo punto tiene que ver con que la integración, esto se ha escuchado mucho por parte de intelectuales de la región y yo coincido, carece de su trato ideológico, perdón, teórico, es decir, hay poca gente pensando la integración, hay pocos teóricos, políticos, económicos, sociales, pensando en los términos en los cuales debe darse esta integración. Esto puede ser un tema menor al lado del otro, que es más práctico, que tiene que ver con la cuestión de los problemas históricos y resueltos, pero no es un tema menor, porque son los teóricos los que le terminan dando a los políticos, que en definitiva se llaman a la práctica la política de integración, la posibilidad de que esos políticos después se justifiquen en sus comportamientos. El político puede ser útil para muchas cosas, es una persona a la que se le debe valorar en términos de gestión de lo público, pero no necesariamente le tenemos que exigir que además sea un erudito o sea un sabio. Hay otra gente que puede y debe nutrir al político, que sabe cómo ejecutar políticas, en la orientación de por qué lo hace y en el caso justificar determinadas cosas que se hacen en un post de objetivos superiores. Y esto es lo que está faltando en términos de integración, pensar la integración. Es un elemento que no digo que no se ha hecho, digo, de José Martín para acá, cito a uno que me gusta, pero hay muchos otros teóricos de la integración en América Latina, se quiere intentos hasta individuales y no necesariamente colestivos. En este sentido, fue muy valorable lo que se hizo aquí en Cervantes respecto a que fue un intento de generar una masa crítica sobre la integración, esto que hizo la Secretaría de Fondo, si no me equivoco, de reunir a distintos referentes, de siempre, la popular, quizá habría que haber incorporado un referente con alguna otra idea política también, para discutir lo que sería el marco teórico de la integración. El tercer punto, estoy yendo rápido, por favor, tenganme, pido disculpas por esto, el tercer punto es, ya yendo más a lo económico, la política complementaria, esto se habla mucho más, no somos países complementarios, al revés, competimos, se dan situaciones realmente ilógicas de competencia y lógicas, digo, porque cuando nos ponemos a competir en producciones, con producciones menores, que no se suman frente a otros países como China, que tienen posibilidades de producción 3, 5, 10, 15 veces según el producto mayor que la de Argentina, si no es un solo de manufacturas, la verdad es que parece ridículo ir a competir a Argentina solo, porque en realidad debería complementar tener una política complementaria con países de la región en función de las fortalezas que cada país tiene. Ahí hay una idea del profesor Alberto Ferrer que es muy interesante que la vine diciendo hace bastante tiempo y que para mí es crucial en esto de la complementaria que es la posibilidad de avanzar en la creación de empresas regionales con fomento de los Estados, los Estados no pueden estar ausentes de este proceso, por supuesto también con participación privada, pero con la idea de que estas empresas le van a permitir a los países de la región sumar lo mejor de cada uno. ¿Qué plantea el profesor Alberto Ferrer? Seguramente ustedes lo han leído o lo han escuchado. Lo que él plantea es que no tiene sentido que haya fábricas de autopartes que compitan con el mismo producto en Argentina, Brasil, México, que son los tres principales productores de autopartes en la región. no tiene sentido fundamentalmente porque en general el mercado es el mismo y en general lo que hacen las fábricas es instalarse según las ventajas que consigan en cada país en esos países y después le venden a los países de la región y lo que hacen es cambiar la producción de un país por otro generando desfasajes. En términos de producción lo que ya conocemos, digamos, estos desfasajes que hacen que un país como la Argentina importe autos terminados en México que tienen insumos brasileños e insumos argentinos y después la discusión sea solo una cuestión arancelaria. En la región debería ya pasar de la etapa arancelaria a discutir solamente cuestiones arancelarias para empezar a discutir cuestiones de producción complementarias. Hasta aquí los intentos son en general arancelarios. El Mercosur es el mejor ejemplo de lo peor que se viene haciendo en materia de la no complementariedad porque solamente y de manera muy deficitaria se pudo avanzar con una serie de postulados arancelarios que en general tampoco se cumplen. Esta idea de las economías complementarias no pueden disociarse de la necesidad de la integración logística. América Latina tiene gravísimos problemas de integración logística injustificados. Pepe Mujica con perdón de la autorreferencia de América que el gran drama que él ve en términos de integración es que no entendemos que existe el Paraná. O sea, yo no sé por qué está el Paraná ahí, si lo puso Dios, no sé quién lo puso, la cuestión es que el Paraná está ahí y es una vía natural que la región tiene para transporte que en vez de unirnos, en vez de beneficiarla y potenciar nuestras posibilidades nos divide. ¿Por qué nos divide? No quiero aburrirlo con esto, pero fundamentalmente por estas cuestiones arancelarias que marcaba. Entonces, para evitar que un país supuestamente competidor, pero que debería ser un país complementario, saque alguna ventaja comercial circunstancial, los países que tienen mayor posibilidad de control sobre el tráfico en el Paraná le ponen dificultades al tránsito. Entonces, Mujica con criterio decía el Paraná es el ejemplo, el mejor ejemplo de las ventajas naturales que tenemos para la complementariedad y las dificultades humanas que le ponemos a esta complementariedad. Marco el tema este del Paraná porque no hay que hacer nada, digamos, arrodragarlo, pero está ahí. Hay otras, hay infraestructura que requiere, por supuesto, de esfuerzos complementarios de las naciones, de los estados y también de los privados para llevar adelante obras de infraestructura que potencien esta integración logística. Es fundamental, sobre todo, si la región ha decidido, todo indica que así es, tener una fuerte relación con Asia, que esta relación con Asia no se dé a partir de que Asia ponga todos los eslabones de la cadena, es decir, desde la producción en origen hasta la entrega en destino, desde la producción de soja en la pampa húmeda argentina o en el mato grosso brasileño hasta la producción porcina de China y que toda esa cadena la maneje la maneje en empresas chinas. No tiene ningún sentido porque tampoco China, a ver, si China como cualquier otra potencia si le dan el espacio lo va a tomar, el desafío de la región es que esa relación sea distinta a la que se dio históricamente en la región en términos de relación centro-periferia. Si la región a esta altura después de 200 años por lo menos de existencia institucional debería haber aprendido que si bien es cierto que hay potencias que buscan aprovecharse de las divisiones regionales también somos los propios habitantes de la región quienes potenciamos esas posibilidades no generando condiciones para que se pueda negociar el bloque. Negociar, insisto, no solamente cuestiones arancelares o cuestiones de comercio sino también estas cuestiones que tienen que ver por ejemplo con cuestiones logísticas que hacen una instalación más razonable que el productor de la pampa pueda llegar a Asia y que buena parte de ese trayecto se haga con logística regional es decir con infraestructura logística y también con insumos logísticos regionales. El cuarto punto son cinco nomás el cuarto punto tiene que ver con los esquemas subregionales antes hablábamos del marco sur como uno de los puntos había que resolver los tratados de libre comercio que se están firmando en varios países que se han firmado varios países de la región estos esquemas de acuerdos subregionales son un problema porque sectorizan lo que debería ser integrado a mi modo de ver hay varios tratados de libre comercio Chile tiene muchos tratados de libre comercio bilaterales y también se está avanzando con los tratados de libre comercio multilaterales con acuerdos de comercio multilaterales fundamentalmente a partir del fortalecimiento de la alencia del pacífico ahora voy a puntualizar con el tema del alencia del pacífico pero quiero decir que la creación mejor dicho del sostenimiento y del fortalecimiento de esquemas subregionales son un problema y no una solución a la integración en términos de complementaridad más allá de que existen y quizás sean herramientas útiles pero pensadas en términos de la integración de una integración más global y por último insisto con esto del orden de esquemas al final lo que muchos teóricos en América Latina o varios teóricos que están empezando este asunto llaman la integración real y a mi me gusta decir la integración cultural en realidad que es empezar a vernos como pares en todo sentido no como competidores y aquí es donde entra a funcionar fuertemente o donde funcionan y tienen un rol muy fuerte los medios de comunicación los medios de comunicación por lo menos en Argentina pero también pasa en otros países de la región estamos más pendientes de la competencia internacional que de la complementariedad es mucho más noticia que un país de la región le gana a otro en cualquier rubro superior educación índices educativos índices sociales que tratar de observar cómo las fortalezas de cada uno de estos países cada cual las tiene por supuesto pueden interrelacionarse generando de esa manera lo que yo llamo o lo que yo creo que debe ser definitiva el final de este camino que es la integración real la integración cultural insisto tiene mucho que ver con los medios de comunicación los medios de comunicación estamos funcionando con una lógica que fue gestada en otro orden mundial vinculado al librecambismo con perdón de la tecnología ideológica pero digo fue pensada la comunicación nacional y los medios de comunicación forman parte de esos dispositivos para un mundo que no es el que vive creo yo el mundo que es el que a mí me gustaría evitar que habiten mis hijos por lo menos visto desde la región es un mundo integrado no se logra la integración cultural generando esquemas de competencia que en muchos casos aparte son ficticios voy a dar dos ejemplos de esto muy sencillos los que estamos aquí tenemos la suerte por nuestro trabajo y seguramente aquí muchos de ustedes también de conocer lugares no convencionales digamos por fuera de las playas a mí me tocó viajar a Angola a Luanda cuando fue el viaje de la presidencia el viaje comercial tan discutido y demás y más allá de que se ha instalado la idea que existe una grieta entre los medios de comunicación entre los periodistas lo cierto es que yo tengo muy buenos amigos Clarines Nación Página digo somos compañeros y en muchos casos muy buenos amigos y en los viajes lo que se da eventualmente es que después de cubrir la noticia después de escribirla vamos a cenar y en muchos casos se da una cosa muy interesante que es el intercambio de posturas de ideas de visiones sobre eso que estamos cubriendo cuando llegamos a Ronda era muy impactante ver la bandera de Brasil y las empresas brasileñas en todos lados Camargo Correa era lo que más se veía en las calles de Luanda por todos lados era eso y chinos digamos Brasil y China pero fundamentalmente Brasil porque muchas de las tareas que estaban haciendo eran callejeras sobre todo en la capital y eran todas cuestiones muy muy vinculadas a lo que hace actualmente el Camargo Correa entonces los colegas de distintos medios coincidimos en que bárbaro Brasil como trabajó esta oportunidad de negocio y entonces logró que sus empresas en un país que tiene una más allá de las consideraciones particulares de Angola en términos de la vida que tienen sus habitantes es cierto es cierto que los armonian es un país que tiene una explosión en términos financieros a partir del descubrimiento de que está sobre una burbuja de gas entonces y de petróleo oportunidad de negocios que Brasil vio tiene una ventaja que es la ventaja idiomática por cierto en Portugal también beneficia y entonces todos pondrábamos que bien Brasil lo bien que hizo bla 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 cuando yo veía la cobertura de algunos medios veía que se criticaba que la Argentina esté ahí yo decía digo no puntualizo ningún colega en particular porque esto no tiene que ver necesariamente con lo que a veces con lo que estaba escrito sino con cómo se editaba la noticia y yo como editor también hago responsable de que a veces edito de manera tal de que mi percepción individual supera la percepción del que escribió la nota lo cual vale tener ahora bien lo que digo es tenemos esta dificultad de creer que la competencia entre pares entre pares con distintos tamaños con distintas realidades entre pares por la comunidad regional por la decisión política regional ya de una década por lo menos nos va a hacer mejores la verdad es que no es lo que viene pasando la competencia entre países de la región no nos viene siendo mejores sino más permeables y esto es una situación que buena parte de la agencia política sobre todo aquellos presidentes o mandatarios pero también otros que no vienen de lo que se da a llamar del ámbito nacional y popular en Argentina tiene otros nombres en otros países de la región han comprendido de hecho Piñera fue un importante impulsor en términos logísticos de la intervención logística de los pasos del paso fronterizo de San Juan y no es un hombre que se pueda caracterizar como ideógicamente afín a Lula o a Néstor Kirchner o a Correa o a Evo entonces lo que digo es la competencia mejor dicho los medios estimulando una idea de competencia como algo favorable promueve o aleja mejor dicho la posibilidad de esta integración cultural entre otros factores como la idea es verlo desde el punto de vista de los medios o del periodismo puntualizo aquí dos temas finales antes hacía referencia a la Alianza del Pacífico yo creo que la Alianza del Pacífico hay que seguirla con mucha atención la Alianza del Pacífico es un intento de recrear un esquema de tratado o de alca digamos pero pensando en la relación con China por supuesto la región tiene que tener relación con China es ridículo pensar que no debe tenerla los términos de esa relación es fundamental es preocupante que buena parte de los países que integran la Alianza del Pacífico estén permitiendo la conformación o creación de bases militares estadounidenses de sus costas a excepción de Ecuador todos los países del Pacífico de América Latina están permitiendo la conformación de esas bases esto ustedes lo saben bien implica un control directo del comercio que América Latina puede tener con Asia y un elemento adicional mientras nosotros estamos hablando hay países que están debatiendo y muchos ya lo han firmado casi 50 países este proyecto que se llama TISA que se conoció públicamente a partir de las filtraciones que hizo Wikileaks que lamentablemente no tuvo la discusión que debiera haber tenido porque habla de la configuración del mundo o por lo menos de cómo se está configurando el mundo el TISA es un tratado una especie de tratado de libre comercio en realidad de libre circulación y de homogenización de reglamentaciones vinculadas a los servicios esto es servicios de comunicación servicios de comunicación tradicionales y modernos todo pasado por el mismo esquema legal es decir países que están favoreciendo una transnacionalización del sistema de comunicaciones del control del sistema de comunicaciones en pocas empresas a partir de modificaciones reglamentarias en Uruguay se está dando un debate hace tiempo por este tema Uruguay es uno de los países que firmó TISA y hace poco tiempo hace unas semanas los docentes uruguayos plantearon y hicieron una media fuerza planteando que Uruguay debía debía no seguir avanzando con la conformación o la implementación del TISA en Uruguay porque también modificaba los planes de estudio y ¿por qué los modificaba? porque la idea es que los planes de estudio de los países que adhieren a TISA sean complementarios en función de las necesidades del TISA que no son las necesidades de la región son las necesidades de 50 países de distintas regiones de generar un esquema de comercio o de intercar mejor dicho un esquema de comercio que sea regido por países centrales porque se ayudan a las casas matrices de las empresas que van a operar este nuevo con lo cual el mundo ustedes saben no está hecho las cosas no son como son por manera por transición natural los humanos hacemos lo que ocurre en términos de interacción regional tenemos mucho por hacer hay desafíos hay elementos preocupantes pero sobre todo también hay sobre todo no también hay elementos esperanzadores creo que no ha sido demasiado largo gracias por su atención gracias gracias aplausos gracias